Un aparatoso accidente fue registrado en la entrada al barrio Antonio Santos cuando este vehículo chocó contra las barandas de la vía Ruta del Cacao cerca del intercambiador vial de El Tiburón. Se nos reporta un accidente en la calle 36 frente al barrio Antonio Santos donde el conductor de un vehículo de placas RLT912, Gustavo Andrés Leal Pinzón, quien iba con dos femeninas, choca contra la baranda que se encuentra en este sector y presentan unas lesiones los tres ocupantes bastante serias. Fueron remitidos a la clínica Reina Lucía donde están siendo atendidos. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este viernes. Todo habría sido por un exceso de velocidad. La posible hipótesis que se maneja por ahora es el exceso de velocidad. No se ha podido determinar todavía la embriaguez del conductor ya que como les dije anteriormente presenta lesiones serias. Entonces toca esperar que el médico lo dictamine dentro de la epicrisis que se le haga al conductor. Los datos de las femeninas no los tenemos todavía porque están dentro de la clínica Reina Lucía y están siendo atendidas. Así las cosas. Espera ahora el parte médico que entrega en las directivas de la clínica donde fueron internados el conductor del vehículo y sus dos acompañantes. Gracias. Gracias.